Subtitulado por Jnkoil Por el cielo se rumorea que una ave joven quiere sentar vuelo, que ya se siente como un abuelo, que ya no pude toda la jornada. Planea solo rozando el suelo y una loncilla agarra su garra. Los carroñeros huelen su cuero, se le desarman plumas que hay al mar. Te ve aguita del estero, las monquitas le acompañan. Ve volando las bandadas, que le extrañan y le cantan. A usted le queda más vuelo y a la nave de la NASA, la cascarita es un huevo. A usted está muy degradada, que le sepa los cielos y vea el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo y a la nave de la NASA, la cascarita es un huevo. Aún no está muy degradada, que le sepa los cielos y vea el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Bebe aguita del estero, las monquitas le acompañan. Ve volando las bandadas, que le extrañan y le cantan. A usted le queda más vuelo y a la nave de la NASA, la cascarita es un huevo. Aún no está muy degradada, elévese pa' los cielos y vea el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo y a la nave de la NASA, la cascarita es un huevo. Aún no está muy degradada, que le sepa los cielos y vea el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Qué bueno, los pájaros hicieron su final. Genial. Muy bueno.